Hola a todos, soy Maite de Miva, manualidadesybellasartes.es, vuestra tienda de manualidades y bellas artes online en España y hoy vamos a hacer pulseras con hilo elástico. Es súper fácil y os voy a dar varias ideas y trucos. No os mováis de ahí que enseguida empezamos. Estas pulseras que yo me he puesto están hechas con la bola chessboard de cristales de Swarovski de 8 milímetros. Se pueden hacer pulseras de bolas con bolas un poquito más pequeñas, por ejemplo de 6 milímetros y también con bolas mucho más grandes, como por ejemplo esta de cristales de Swarovski, que es una disco ball de 14 milímetros. También podemos usar perlas, aquí veis la diferencia entre 4 milímetros y 10 milímetros y si ponemos unos brazaletes al lado de otros nos puede quedar muy bien con cualquiera de los tamaños que elijamos. En bisutería y joyería la elección de los materiales es crucial, es fundamental a la hora de ver el resultado final que vamos a obtener. Podemos utilizar hilos elásticos de unas calidades y otras y eso va a hacer que la pulsera sea más resistente y nos dure más o menos y podemos utilizar distintos materiales a la hora de hacer la pulsera y eso va a hacer que sea por ejemplo una pulsera infantil si usamos cuentas de plástico como estas o una pulsera con un nivel de bisutería mucho más alto si utilizamos cristales de Swarovski. Podemos utilizar también piedras naturales, cristal ojo de gato, en este caso poniéndole como entrepieza unas florecitas de metal que se suelen utilizar así entre las bolas y como veis quedan súper monas y la técnica es exactamente la misma coger el hilo, ponerle las bolas y en medio poner las piezas y después hacer el nudo como os voy a enseñar ahora. Podemos utilizar también cristal indio con casquillas, estas casquillas están en nuestra web, yo os la pondré en el link a todos los materiales a un clic, en la tarjeta de la esquina, pantalla final, cajita de información y primer comentario. Os voy a poner los materiales que os estoy enseñando para que podáis copiar estas pulseras, súper súper fácil. Si queréis ver una pulsera un poco más elaborada y también con hilo elástico como esta, esta lleva una técnica de cruzamiento pero va con hilo elástico también y la hemos hecho ya en el canal, o sea que si queréis podéis ver el tutorial paso a paso. Nos quedaría parecido, bueno esto es mucho más elaborado pero nos queda parecido de tamaño la pulsera si ponemos varias pulseras sencillas una al lado de la otra. Si hacéis las pulseras con cuentas de madera o cuentas de hueso os recomiendo que utilicéis gomas elásticas en lugar de utilizar la silicona que yo voy a utilizar hoy porque en estas piezas no pasa nada porque se me vea una goma marrón o negra en el interior y es mucho más fácil de anudar. Vamos a probar hacer la pulsera para que lo veáis en este tutorial con estas perlas de 8 milímetros en color malva de cristales de Swarovski. Ahí veis ya más o menos como nos va a quedar la pulsera, podríamos hacerla así sin entrepieza, os enseño como nos quedaría sin entrepiezas pero yo he decidido que le voy a poner unas casquillas para dar otra opción. Tenemos muchos modelos de casquillas en nuestra tienda online, hay casquillas más grandes, más pequeñas, más abiertas como esta, más cerradas... Voy a utilizar una casquilla pequeña para que no toque a mi piel sino que quede muy cerquita del agujero el final. Así es que voy a utilizar esta que os dejo en el link a todos los materiales. Si queréis ver otros modelos de casquilla podemos hacer tutorial con casquillas para otro día para hacer pendientes y os enseño más modelos. O podéis pinchar en el link a los materiales en esta y veréis en amarillo un sitio que pone casquillas, pincháis y veis el resto de modelos. Os enseño algunas más y son súper ideales estas casquillas, es que no me lo puedo reprimir, los adjetivos para hacer pendientes también. Así es que otro día si queréis hacemos pendientes con ellas. Bueno, yo voy a utilizar estas que son súper pequeñitas, son de 6 milímetros y la perla que voy a usar es de 8. Así me aseguro de que no se me salga hasta el borde de la perla. No son de plata pero no se me van a estropear porque no van a tocar mi piel, simplemente van a quedarse más arriba. Para elegir el hilo tener en cuenta que podemos utilizar hilos monofilamento, que quiere decir que solo es una hebra. Como este, o hilos multifilamento como este, en el que si rascamos un poquito aquí, estiramos un poquito de ello, vemos que salen como pelitos hacia los lados. Es decir, estos son muchas hebras unidas y quizás termoselladas. Pero si utilizo este hilo probablemente necesite utilizarlo con una aguja colapsable para pasarlo por la cuenta. Ventajas e inconvenientes. Este hilo no necesita aguja y este hilo que necesita aguja, si es para una pieza valiosa, cuando veo que salen esos pelitos por el lateral, sé que es el momento de reenfilar sin necesidad de que se me rompa del todo y se me caigan. Cada cierto tiempo hay que reenfilar los collares y las pulseras porque los hilos no duran eternamente. Son hilos de silicona, no son biodegradables, que quiere decir que tardan muchísimo en estropearse. Vamos, en descomponerse tardan muchísimo, pero en estropearse tardan menos que en descomponerse. Y lo que voy a observar es que se me dan un poco de sí. Cuando veo un hilo monofilamento de silicona que se ha dado un poco de sí, ya se ha pasado la goma y puedo cortar y reenfilar antes de perder mis piezas. De todas maneras, os cuento que trabajando con cristales de Swarovski normalmente se hacen diseños con cierres, con cierres de plata, más que diseños con hilo elástico. Pero si es para nosotros mismos, esto es súper fácil de hacer, se hacen un momento y quedan fenomenal, como podéis ver. En cuanto al tamaño, al grosor del hilo, debemos elegir el hilo más grueso que entre por nuestro agujero de nuestra cuenta. Es decir, que si la cuenta permite 0,7, mejor 0,7. Si permite 0,5, pues mejor 0,5. Si permite 1 milímetro o 2, pues mejor aprovechar el agujero para que el resultado sea más duradero. Yo en este caso, con perlas de cristales de Swarovski, voy a elegir un hilo de 0,5. Y lo voy a poner en negro para que lo veáis mejor en el vídeo, pero podríamos ponerlo transparente, que es lo que haríamos normalmente. Cogemos un hilo un poco más grande que nuestra muñeca para estar cómodos a la hora de hacer el nudo. Por ejemplo, así es una buena forma de medirlo. Y cortamos con una tijera. Vamos a poner las cuentas y en caso de no poner casquillas, meteríamos las cuentas una detrás de otra y listo. Cuando metemos casquillas, tenemos que hacer un sándwich, poniendo una casquilla, una bola, una casquilla. Y repetir este grupo de tres cuentas hasta que tengamos la longitud completa de la pulsera. Como veis, esta casquilla de 6 milímetros en una cuenta de 8 milímetros me queda súper mona, súper elegante, súper discreta y no va a tocar con mi piel. Lo que va a tocar en mi piel son las perlas. Podéis hacer pulseras también de tupis, pero el tupi tiene borde por el lateral y nos puede arañar un poco. Así es que yo prefiero hacerlo con bolas. Bueno, pues voy a poner todas las casquillas y las bolas en la pulsera y ahora volvemos para hacer el nudo. Antes de enseñaros las todas puestas, os enseño este grupo de tres que haría unos pendientes fantásticos. Y os doy un tip, que es agarrar la cola del hilo, aquí con la otra mano, para que no se nos suelte. También podéis poner una pinza o un bead stopper que hay que agarra así. O poner una cuenta de retención, es decir, una bola que luego vamos a quitar, haciéndole unos nudos. Por ejemplo, esta misma, como la voy a quitar, no tengo problema en coger una que no tenga nada que ver con el diseño y hacerle un nudo. Lo que pasa es que el hilo de silicona es muy fácil que el nudo se me suelte y como quiero quitarlo, bueno, pues lo dejo así y ya está. Puedo seguir trabajando el enfilado. Mi pulsera tiene ahora justamente 20 perlas con 40 casquillas. Es decir, se repite el grupo casquilla, perla, casquilla, haciendo así las casquillas sobre las perlas 20 veces. Me lo pruebo en la mano con mi bola de retención. Y veo que para la medida de mi pulsera me queda perfecto. Así es que voy a hacer el nudo. Hay un montón de colores de perlas de cristales de Swarovski. Veis que queda súper bonito, súper vintage y hay colores para todos los gustos. Así es que podéis pasaros por el link donde os dejo todos los materiales. Y yo creo que esta casquilla le va fenomenal, aunque también hay muchas otras opciones. Bueno, pues quitamos la bola de retención. Como este nudo doble no va a ninguna parte en el hilo elástico, es fácil de quitar. Si no, habríamos tenido que cortarlo. Colocamos las cuentas en la mitad del hilo. Y vamos a hacer el nudo seguro en hilo elástico. Cogemos los hilos. Los cruzamos de esta manera. Y paso un hilo por debajo. Es decir, este hilo lo paso aquí adentro. Repito. Cruzo los hilos. Así. Y este hilo lo meto por aquí dentro. Así. Eso es un nudo normal. No aprieto porque si aprieto mucho voy a estirar el hilo y ya no va a tener capacidad para abrirse y cerrarse. Es decir, el hilo se estira un poco. Si tiro de él y lo estiro ya me queda la pulsera con el hilo muy apretado. Entonces no estiro demasiado y ahora hago el segundo nudo. Para el segundo nudo os voy a enseñar cómo se hace según Bidalon. Es un nudo normal pasando el cabo otra vez hacia adentro. Es decir, cruzo los hilos. Así. Paso este cabo hacia adentro del agujero. Y lo saco. Aquí sería un nudo normal. Pues ahora lo que hago es volver a meter el hilo otra vez aquí dentro. Volver a meter esta punta aquí dentro y sacarla. Esto es un nudo doble más el que tenía antes. Es un nudo triple. Es un nudo de cirujano y es un nudo seguro para el hilo elástico. Tiro intentando no hacer lo mismo que antes. No tirar del hilo de la pulsera sino dejarlo apretadito aquí. Y listo. Podríamos dejarlo así y cortar los hilos al ras. Pero es mucho más seguro. Esto en Imaquiver. Con un poquito de GSI. Este es mi pegamento de referencia para fijar los nudos en hilos elásticos y también en hilos de otros tipos. Como el nylon. Porque tiene un aplicador de precisión que ahora os voy a enseñar. Y es ideal para este tipo de trabajos. Este es mi bote de pegamento y lo tengo desde hace muchísimo tiempo y me sigue funcionando. No es como otros pegamentos que luego después de la primera vez ya no se pueden abrir. Hay un truco que es si no abre ponerlo debajo del grifo de agua caliente. Para que le dé en esta zona. Y hay otro truco que es cerrarlo siempre muy bien después de utilizarlo. Ahí veis la aguja que tiene para aplicarlo. Que nos permite acceder muy fácilmente al nudo. Es un pegamento muy transparente. Bueno pues ahora le volvemos a poner la aguja en su lugar. Y lo guardamos. Podemos cortar ahora los hilos mientras el pegamento está fresco. Dejando un poquito de margen. Y cuando haya secado los cortamos ya al ras. Y aquí tenemos nuestra pulsera con hilo elástico, con perlas y casquillas. Como veis se puede hacer con casquillas muy fácilmente. Y también con flores planas nos quedaría este otro efecto. Aquí tenéis la de cristal indio con casquillas más grandes. Y bueno creo que se ha entendido que se pueden hacer un montón de modelos con hilos elásticos y cuentas de cristal. Os enseño otras opciones de cuentas de cristal. Estas son con la bola Chessbord de cristales de Swarovski de 8 milímetros. Podéis usar también la bola clásica la 5000 que queda súper bien. Y también podéis usar la 50-40 que es la que es un poco más plana y tiene muchas más facetas por el lateral. En las bolas de cristales de Swarovski cuantas más facetas tiene la bola mayor es el precio. Es decir que esta bola es una bola premium digamos. Es una bola que es más cara que esta porque tiene un facetado mucho más elaborado. Bueno pues espero que os haya gustado este tutorial. Si es así que me deis un like. Que os suscribáis al canal para no perderos los siguientes tutoriales. Porque por ejemplo voy a hacer uno de pendientes con casquillas. Me dejéis por ahí abajo un comentario. Me paséis por la tienda de vez en cuando que está por allí, por allá y por ahí abajo. Que es la que mantiene esto. Y ya no pido más. Os doy las gracias de nuevo. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.